Exactamente. ¿Qué otras patologías, doctor, están presentes hoy por hoy en el consultorio en estos meses de verano? Y ahora también es la época de las enfermedades digestivas, las gastroenteritis. Aunque eso año a año va mejorando porque está muy relacionado con las condiciones de vida. El hecho de las cloacas, del agua potable, del lavado de manos, de los hábitos de higiene. Como acá en San Carlos, en general la gente tiene acceso a una vida razonable, sin muchas penurias. Entonces año a año va disminuyendo el problema de las gastroenteritis. También han disminuido las amebas, que antes era un problema más serio. Se ve que el agua está mejor tratada, entonces poco a poco las vemos cada vez menos. Pero siempre la recomendación de mucho cuidado con los alimentos crudos, con el lavado de manos, con los hábitos cuando uno sale de vacaciones. Que suelen ser los problemas que se presentan cuando uno sale de vacaciones y hace lo que no hace todo el año en su casa. Y es muy común que los chicos y los adultos también, ¿no? Se pesquen una diarrea o vómitos y que les complica un poco la vida, ¿no? Exacto. En esos casos, porque bueno, si pasa acá, estando en la localidad, uno recurre al pediatra, ¿no? De confianza. Pero si ya estamos en otro lugar, ¿cuáles son, digamos, las instancias a seguir como papá también, ¿no? Porque por ahí tendemos a automedicar a los niños y no es lo correcto. La gran mayoría de las diarreas se curan solo con dieta y manteniendo la hidratación del paciente. Así que lo primero es darle mucho líquido, despacito, porque como tienen diarrea, tienen sed, si toman de golpe, lo devuelven y ahí se empieza a complicar, ¿no? Así que la primera medida es esa, cuidarse con lo que uno come y lo que uno toma en esos lugares. Y si aparece la gastroenteritis, hacer la dieta de la diarrea y fundamentalmente mucho líquido, no insistir mucho con las comidas, porque contra más comen, más vomitan. Total, la cuestión del peso es lo de menos, eso se recupera rápidamente. El asunto es que no terminen internado con un suero por deshidratación, ¿no? Asegurarse de que el agua del lugar donde uno está de vacaciones sea segura, porque muchas veces cambiamos de lugar, de provincia, de país y suelen pasar estas cosas. Claro, está lo que se llama la diarrea del viajero, ¿no? Que son gérmenes que al que vive en el lugar no le hacen nada, pero a los que están de visita sí. Entonces, por eso, el secreto es todo lo que entre por la boca crudo. El agua sin hervir, la lechuga, la mayonesa, los helados. A veces la gente dice, yo me cuido, yo frito no como. Yo te puedo asegurar que lo único que no te va a dar diarrea es lo frito. Te puede hacer mal al hígado, pero no te va a dar diarrea seguro, porque eso está bien estéril. En cambio, a lo mejor uno dice, yo me como una ensaladita porque me cuido. Ahí es donde están las bacterias, las ensaladas. Porque uno no sabe, el cocinero que está atrás de una cocina de un restaurante abarrotado de turistas, que en invierno son mil personas y en verano son veinte mil, ahí pasa de todo. Entonces, hay que evitar todo lo que sea crudo, porque ahí es donde vienen los problemas. Doctor, los niños se estresan un poco con las vacaciones también, con esto del viaje, los preparativos. A veces son muchas horas de auto. ¿Cómo influyen ellos en su conducta esto de programar y llevarlos a unas vacaciones? Sí, yo siempre lo que les digo cuando uno tiene chicos chiquitos, hay que ir cerca y hay que respetar sus rutinas. O sea, hay que ir a Córdoba y hay que ir a una cabaña, no a un hotel, donde uno puede respetar sus horarios, los horarios de la comida, la siestita, el baño, los horarios de comer, no andar exponiéndolos a nuestros horarios, sino respetar a ellos. En realidad, cuando uno tiene niños chiquitos, lo más divertido de las vacaciones son los hijos, no hace falta ir a un paraíso. Sea donde sea que uno vaya, disfruta estando con los chicos. Si no, finalmente las vacaciones se transforman en una penuria porque están inquietos, lloran todo el día, hasta que llegan a casa y se les pasa todo. Entonces, viajes cortos y a lugares donde se pueda respetar su rutina. Bueno, y siempre recordamos que ante cualquier cuestión que suceda, siempre recurrir a un médico, estemos donde estemos. Sí, yo muchas veces lo que les ofrezco a mis pacientes es la posibilidad de que se comuniquen conmigo, porque hoy en día las comunicaciones están tan desarrolladas que no importa donde estén, porque yo veo muchas veces que tienen un problema. Van a un médico y resulta que los han atendido bien, pero como no existe la confianza, entonces están llenos de dudas. Entonces, muchas veces con solo que el médico de confianza les diga, no, mira, te han atendido bien, se tranquilizan todos.